Estas son las noticias del día de hoy, martes 23 de enero. El Salvador mantiene la inflación más baja de la región al cierre del 2023, según el último informe publicado la semana pasada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, CEMCA. El reporte que retoma la información de los bancos centrales y el Instituto de Estadísticas y Censo de Panamá muestra que para diciembre de 2023 la inflación en El Salvador rondó 1.23%. En segundo lugar se encuentra Panamá con 1.92% y República Dominicana con un 3.57%. Mantente informado con las noticias de El Salvador en Chambita My Friend. Suscríbete y comparte mi canal de YouTube.